Hola chicos que tal yo espero que estén muy bien y esta vez voy a grabar un gameplay con cámara web ya voy estrenando después de tanto tiempo y agarrar confianza y decir ya sabes que ya va a tocar el momento en el que uno pone su cámara web para que la personita que está ahí me observe así que sin más esmeras empezamos dejado en el capítulo anterior ahora sí vamos a hacer lo que es la puerta de nuestro querido caballito ángel dios mío de noche no me duermo no voy a ser aquí un problema ahora sí retomando vamos ahora sí lo que es hacer la puertita a nuestro querido bonito caballito ángel porque aquí no lo podía yo salir de la casa así que tengo que asegurar puerto tengo hacer algo para sacar los aves creo que por aquí tengo un pico de seda así que voy a ver si está por ahí a girar si está y jamás lo voy a reparar que por cierto voy a ver voy a ver si es que de suerte de suerte entre las cosas que yo consiga aquí de del dinero del hierro que tengo aquí a ver si logro hacer un encantamiento muy bueno y de suerte conseguir algo de fortuna llevo mi pico y los tres de la pila sol y lo voy a poner aquí poner eficiencia 4 por favor por favor por favor dame suerte que me da que me da que me da no me tocó fortuna pero menos tengo un toque de seda o sea si voy consiguiendo lo que es el diamante lo voy a tener en las minas y cuando tengo mi pico fortuna voy a tener mi gran fortuna diamantes entonces en sí ya eso del pico de oro sedoso pues ya va la porra nada más déjame igualmente quito esto para sacar a mi caballo pero no duró no duró tantos así ángel vámonos viejo vámonos y pongo esto por aquí hay ahí tiene una puerta más pero bueno así podemos encontrar una aldea o algo para conseguir no sé algunas cosillas interesantes y si es que puedo empezar a ir a minar también para conseguir muchos diamantes y conseguirme ser full diamante en los próximos episodios oíste es la primera vez que veo el bambú eh he escuchado que también hay pandas será verdad o es subito no estoy encontrando ni un carajo espérate 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 es una aldea una aldea a ver a ver espero ya hay algo interesante algo que sea un diamante o algo vamos a ver que hay por aquí ángel no te van a perder eh voy a ver qué hay por aquí un cofre ah no sólo hay oro y algo de pan no me sirve un casco más casco no armadura de hierro pero ya tengo mi diamante así que me vale un gurr A ver qué ofrecen, amiguitos ¿Tú no ofreces nada? ¿Nada? ¿No tienes comer? ¿Tú no comerías nada? ¡Hay un gato! ¿Por qué hay un gato? ¡Aquí! ¡Hay que hay un gato! ¡Oh, gatito! Necesito conseguir pescados A ver, nueva misión Conseguir pescados Pescaditos Es para una buena causa Vengan aquí Vengan aquí Aquí está Perfecto ¡Gatito, gatito! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Vete para acá, gatito! ¡Vete para acá, gatito! ¡No te vayas, gatito! ¡Mendigo gato! ¡Nomás se va! ¡No viene! ¡Vete, gatito! ¡Yeti, gatito lido! ¡Puedo aprovechar! ¡Puedo aprovechar! ¡Se tira al agua! ¡Oh! ¡Ya es mi gato! ¡Oh, ya es mi gato! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Gatito! ¡Ya es mi gatito! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Gatito bonito! ¡Muy! ¡Qué tierno! Ya sé Te voy a poner Llamar Garfield Así como el típico Gatón de naranja Garfield ¡Vámonos! A ver ¡Oh! ¿Está muy profunda? A ver, voy a ver Voy a explorar ¡Oh! ¡Oh! Está profundo Creo que aquí sería un buen lugar Ángel Eh, perdón Por si te estoy diciendo Como una tumba Pero Quiero mantenerte a salvo Lo mejor será Dejarte aquí Ángel No quiero ser malo contigo Te voy a dejar unas patatas Para que veas que no soy Malo Y pues Vendré por ti No te preocupes Garfield Eh, tú vienes conmigo Yo sé que tú vas a venir Y me vas a hacer mucha compañía Porque me voy a volver muy loco allá Así que Vámonos Vámonos Garfield ¡A la expedición! Por cierto ¿A qué capa ¿A qué capa Tengo que ir picando Para encontrar diamante? Es a la menos 16 O algo así ¿No? Ya A ver Deja el vestido Según la Wikipedia El diamante se encuentra En la capa Menos 50 Menos 59 A la 16 Pero que la menos 59 Entonces se puede encontrar Más diamante Así que vamos para allá Ok, entonces tenemos que ir A la capa Menos 56 Y estamos en la 25 Así que tenemos que ir Bajando mucho más Por aquí Y Así ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! Casi no la contaba, eh! Ok, aquí empieza a ser Un poco más oscuro Aquí no puedo ver Tan bien Cuidado gato No te parece que más Me la daba, eh Por favor ¡Vámonos! A la menos 56 A la menos 56 Por aquí Bajando por aquí ¡GATU! ¡GATU! ¡No, GATU! ¡GATU! 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 ¡KERÍA QUE VIERAS MI PRIMER DIAMANTE CONTIGO! No suena lamentarse Hay que continuar Estoy seguro que Que Gatito hubiera querido Que encontrábamos mucho diamante Así que No lo voy a defraudar Gatito Ok ya estamos en la menos 56 Oficialmente Vamos a picar recto A ver que tal Por aquí no A darle la vuelta a esto Vamos a ver que tal Dios, Dios, Dios Cuanta lava, cuánta lava Vamos a ver Que tal con esto Vamos a aprovechar aquí la Mira, mira, aquí está la lava Vamos a echar aquí la lava Oh, oh diamante Y voy a batizar el pico de seda Y me llevo el diamante Una mina nada más ¿En serio? No puedes darme más Aunque sean unas 4 o 5 5, 6, 7, 8, 9, 10 No sé Ok, entonces como mencionaba Puedo aprovechar aquí la lava Hacer esto Y poner esto aquí Ahí está Ahí está Ahí está Por aquí no Por aquí no va a haber Por aquí no va a haber No, 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 no Vámonos A buscar más diamantes Vámonos A buscar más diamantes Vámonos A buscar más diamantes Que encuentro por aquí No voy a encontrar Ni madres Te amates Son dos venas Dos venas Oh, tres Son tres Espérate Oh, hay más ahí Hay más ahí Pero, 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 pero Hay que ir a lava, eh Hay que ir a lava Y te voy a tener un cuidado Oye Son, es mucho Hay más Hay más diamantes Ay, mi Dios De suerte Muy bien O sea, pico de hierro ¿Cuánto que desea dar? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce 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 Ya vimos que picar Al lado de la lava Es buena idea Es muy buena idea Estaba en la capa Cincuenta y cinco Entonces yo voy a irme En las menos cincuenta y cinco ¿No? Graba ¿Qué es aquí? ¿La graba? ¿Es fácil quitar la graba? Pues la quitamos ¡Oh! ¡Diabates! ¡Oh! ¡Diabates! ¡Oh! Aquí vámonos Una Dos Y tres Muy bien Muy bien Es complicado, eh Es complicado Uy, tierra Ah, nos graba Graba Nos graba Pude encontrar el diamante ¿Eh? Pude encontrar el diamante ¡Oh! ¡Sí encontré! ¡Sí encontré! ¡Sí encontré! ¡Sí encontré! Tenga muy buena suerte ¡Oh! Pues si no aparece mucho Pero 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 Igual algo es algo ¿Sabes? Mejor que no encontrar nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Sí encontré! ¡Oh! ¡Hay más! ¡Oh! ¡Hay más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! ¡Ya me había rendido Por un momento! Bueno, bueno, bueno Una Dos Y tres ¡Oh yeah! Perfecto Bueno, aquí Hay mucha cueva, eh Mucho hierro ¡Uy! ¡Éndigo creeper! ¡Cuidado! ¡Uy! Estuvo cerca, eh Estuvo muy cerca ¿Dónde vino el desgraciado? Estaba inmensa esta cueva, eh ¡Uy! 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 ¡Ay! Esa sí Esa sí Estuvo cerca Esa sí Vamos No más Porque no llevaba El escudo en la mano ¡Uy yeah! Ni va al 30 ¡Oh! ¡Oh! ¡Diamante detrás del reston! ¡Diamante detrás del reston! Vamos Vamos ¡Uno! ¡Uno! Ah mira Ahí estaba su hermano Aquí estaba el hermano perdido El hermano perdido ¡Oh! ¡Oh! Creo que por aquí ya estaba Creo que por aquí ya estuve ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Oh! ¡Ya sabía que la grava sería Indicio de diamante! Esto lo hago por aquí 2 3 4 5 Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Diamante! ¡Qué bonito! 3 4 5 6 7 8 9 ¡Oh yeah! Muy bien Muy bien Ya ha sido Muy suficiente por el día de hoy Yo creo que ya ha conseguido suficiente diamante Así que vámonos a la porra Ahí está Ahora sí Ángel He regresado por ti caballito bonito Ángel Vámonos Ahora sí A la porra Vamos a casa Vámonos Ya he llegado a casa Por fin Como no tengo ningún lado a donde dejar a mi caballito Así que voy a dejar una granja de pollos Aquí te vas a quedar Te va a gustar Son muy amigables Aquí los pollitos Y ahora sí A ir a mi casa Listo A descansa En cuanto ponga Obviamente los cristales también va a ser necesario Muy bien chicos Es hora De ver El recuento final De cuántos diamantes Hemos obtenido El día de hoy Y la cantidad es 58 Diamantes 58 diamantes Y Uff No me lo puedo creer Es muchísimo Muchísimo Con esto Definitivamente No sufriré Nada Nada Con el diamante No sufriré 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 No sufriré